Sí, todavía sigue, hay rumores que todavía sigue haciendo este juego en la ciudad del Cusco. Yo pido a la población cusqueña, por favor, estén más alerta ya con nuestros casos que ha pasado. Somos más de 100 familias que han pasado esta estafa. Ya está en contacto telefónico la señora Pilar de Porcel, quien nos tiene que contar su historia, cómo ha ocurrido esta presunta estafa por parte de esta señora que estamos mencionando aquí en nuestra región del Cusco. Señora Pilar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Buenos días, señor. Gracias por difundir esta noticia porque muchas familias estamos indignadas. Actualmente yo ya estoy con una orden de lanzamiento porque la dueña me ha indicado que... Ella es la dueña, pues la misma dueña vino y me indicó que esta señora María Cristina le había alquilado el departamento indicando que va a vivir su familiar, pero ella lo ha publicado el aviso indicando que su departamento en anticresis, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, uno confía como cusqueños que somos. Le juro yo, ¿quién iba a pensar que en esta ciudad iba a haber esto? Una ciudad tan linda, tan armoniosa. A ver, cuéntenos, por favor, cálmense un poquito. Yo entiendo que usted está siendo afectada por todos estos temas, pero, a ver, cuéntenos la historia. ¿Cómo es su caso? ¿Usted ha visto el aviso a través de alguna publicación, el anticresis? Cuéntenos, a ver. Ya, este sí, el aviso apareció en este, en este, en el Facebook, aparece, ¿no? En anticresis, ¿no? En el departamento. Yo vivo en la parte de Marcaballe, ahí es donde puse el aviso, a una suma, se puede decir, pues, ¿no? Uno accesible, el anticresis, uno le dice, contacta con esta señora, te lleva al departamento, te hace ver el departamento, en mi caso fue, pues, ¿no? Subimos al departamento, nos dijo, este departamento es mío, no está inscrito en registros porque, bueno, yo tengo muchas propiedades, pero yo te voy a dar de garantía mi hotel. Actualmente no está inscrito porque, este, a veces hay problemas, así, todavía no lo quiero inscribir, digo. Entonces, yo te voy a dar de garantía mi hotel. Entonces, cuando nosotros le dijimos, en notaría va a ser señora, no pues, porque si no está inscrito, a registros, ¿cómo te voy a dar algo que no está inscrito? Pero es mi propiedad, yo lo estoy pagando, ¿no? Entonces, yo te voy a darte en anticresis con mi abogado, ¿no? Y el abogado también se presta para esto, que es el señor Luis Carlos Farfán Rodríguez, ¿no? En su oficina ha sido este contrato privado de anticresis. Uno le da el dinero en efectivo porque no quería que le depositemos tampoco. Entonces, ahí se procede, ¿no? Pasa un año y me toca la puerta, justo ahora en Semana Santa, incluso este año, el 6 de abril, la verdadera dueña, me toca el departamento y me dice, señora, ¿hasta cuánto se va a quedar? Porque no me están pagando los alquileres. Yo le digo, señora, yo he hecho un contrato de anticresis por dos años. Este diciembre de 2023 se vence y yo hice con la señora María Cristina, que es la dueña de este departamento. Y la dueña verdadera del edificio me indica que, no, señora, esa señora es mi inquilina. Yo en ningún momento he autorizado para que mi vivienda lo den en anticresis. Así que usted tiene que desocupar, porque usted es su cómplice, ¿cómo va a ser parte de esto? Entonces, ahoritita usted tiene que proceder. Yo no tengo plata. Yo para poder acceder a este anticresis me he prestado plata del banco. Y estoy pagando actualmente, casi la mitad de mi sueldo me descuentan. Y estoy pagando una suma que tal vez nunca la voy a ver. Y tengo por años de esta deuda, casi cinco a seis años, que tengo que pagar esta suma de 50 mil. Y que esta señora te robe de esta manera, tal vez aprovechándose de la necesidad de la vivienda de una familia. El monto pactado ha sido 50 mil soles, ¿verdad? Sí. ¿Usted no ha hecho ningún depósito a ninguna cuenta? ¿Le ha entregado en efectivo a la señora? En sus manos le hemos entregado delante de este abogado, que su abogado dice de confianza en su oficina. Y ahora ese dinero... ¿Qué le pediría a usted a las autoridades que están ya con este caso? Porque la señora parece que el Poder Judicial ha determinado el impedimento y salía del país, ¿no? Y que usted no sería la única, sino hay muchas personas que también han sido estafadas por la misma persona. ¿Qué le tendría que pedir a las autoridades en este caso? Solamente justicia, ¿no? Yo confío en la justicia de mi país, en la justicia de mi ciudad. Los fiscales que están tomando el caso, pues, nos dicen que es un proceso largo, ¿no? Tal vez de ver dónde está invertida esa plata, en qué invertido, ver si tiene bienes, cómo será, ¿no? Pero ahoritita ella, el hotel que nos da de garantía, lo ha vendido en nuestras caras. Lo ha vendido. O sea, yo digo, pero ya se ha debido ya embarcar por lo menos eso, pero lo ha vendido. Y yo no sé cómo ya pedir, porque la señora no contesta. Los abogados que supuestamente iban a confinar con nosotros, tampoco. Está todo en el aire. Y las investigaciones dicen que están avanzando. En mi caso, ahoritito estaba con un fiscal. ¿Usted se ha comunicado con el abogado Luis Farfán de repente, posteriori a este hecho? No, no contesta, no, 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 nada, este señor desapareció. Incluso su oficina que quedaba en Avenida del Sol ya no está funcionando, según lo que iba a preguntar, para poderlo buscar. Y no, no, no funciona y ahí se ha retirado, nos han indicado. De repente usted ha tenido contacto también con otras víctimas de estafa y de manera conjunta pueden hacer una lucha conjunta ustedes para que haya injusticia, ¿verdad? ¿Ha tomado de repente conocimiento de otras familias que también han sido estafadas por la misma persona? Sí, sí, hemos hecho la denuncia, bueno, cada uno por su cuenta. Y cuando íbamos a reclamar al hotel donde esta señora nos ha dado de garantía, se aparecían varias personas indicando el mismo caso, ¿no? Me decían, usted también fue estafada, yo también fui estafado, yo también, yo también. Entonces, como ya creo que nos veía que todos estábamos yendo en mancha, bueno, se puede decir en grupo a reclamar nuestra devolución por este engaño, esta señora creo que ha decidido cerrar el hotel y venderlo. Y ya no respondernos nada. Y solo nos quedaba hacer la denuncia y actualmente solo nos queda confiar en la justicia, ¿no? Porque no, o sea, a mí me indigna, ¿no? Que alguien venga, te ofrezca algo, tú tal vez ilusionada aceptes, ¿no? Todavía con esa confianza que tenemos los cusqueños acá y no pensar mal, ¿no? Y que te haga esto, ¿no? Muchos de nosotros ya están en la calle, yo no sé cómo están sobreviviendo porque ya no tenemos plata, yo también no tengo dónde irme porque toda mi plata está invertida en este anticrédito. Sí, pero es parte también de la ingenuidad de ustedes, el desconocimiento. Han debido de hacerse asesorar porque 50 mil soles no se da así por así a cualquiera, ¿no? Han debido de recibir de repente un asesoramiento por parte de un abogado, ver la forma, la seguridad de la devolución de ese dinero y demás. Señora Linda, muchas gracias por escuchar su testimonio y esto nos abre más luces de lo que habría ocurrido y el modus operandi de esta señora. Sí, todavía sigue, hay rumores que todavía sigue haciendo este juego en la ciudad del Cusco. Yo pido a la población cusqueña, por favor, estén más alerta. Ya con nuestros casos que ha pasado, somos más de 100 familias que han pasado esta estafa. Ya no creamos en esto de anticrisis, vayamos al notario, hagamos bien las cosas. Es triste que tú y tú también se queden en la calle y todavía tengas que haber dado un dinero en el cual nunca vas a poder tal vez ver. Yo solo confío en la justicia y ojalá todo salga bien. Y solo eso decir, gracias, muchas gracias por permitir que hablemos. Muchísimas gracias, señora Pilar. Su testimonio es valiosísimo para darnos cuenta cómo operan y las familias cusqueñas, usted, paisano cusqueño, no caiga en esta modalidad.